Gracias. Un loteo que se convirtió en Laguna, en un predio que está ubicado pasando la circunvalación de Hogar Clase Media Mix, en Barrio de los Boulevares el agua no baja. 25 terrenos que no se pueden utilizar porque están anegados y los titulares no saben ya a quién reclamar. Murió sepultado cuando construía un pozo ciego, terrible tragedia ocurrida en Villa Dolores. El obrero de 47 años trabajaba en una casa, quedó tapado con 5 metros de tierra. Reclamaban más controles tanto en obras públicas como en privadas, sin embargo, esto pasó en Villa Dolores. Recortan a 187.028, ese es el número, los beneficiarios del PICOR, ni uno más. La provincia dio el dato oficial de este año. Medido en raciones, entregaba más de 450.000 por día el año pasado. Entonces, ¿qué dijo Schiaretti? Los programas sociales son para aquel que tiene derecho al programa, no para el que puede pagarlo. Y ahí dejó la polémica terminada, según Schiaretti. Echaron a un profesor en La Plata, en Villa Elisa, provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque trabajaba como actor porno. Fue descubierto por sus alumnos en una película triple X. Se lo ve, se lo ve, pero en la película, no en la vida real. Extorsionando a una estudiante, justamente, para ponerle una nota. Los propios padres de los alumnos admitieron que los jóvenes nunca experimentaron una situación incómoda. Pero como se ha viralizado la película, en la escuela lo echaron.